Gritos en mi cabeza, pasos en la sotera me acompañan Madrugadas llenas de drogas que mi visión empañan Me lanzo al punto, viene al tiro a ver si no me apañan Y por andar en estas movidas los mismos vicios me regañan Esto no está bien, ya hasta hablo con el lente de mi cuarto Me dice cálmate y bájale a tu pedo pinche guarro Creo que él también, de esta vida ya está harto Amanecido, bien jodido y putrefacto De esto no hay salida y la verdad no importa Apreciarás tu vida cuando ya te quede poca Se acaba la bebida pero seca está mi boca Aliento de dragón por los besos de esa loca Ando por las calles, fumé con satán Estilo elegante como Tintán Fuerte y pesado, igualito un titán La vida es corta, se acaba tantán Hablan de mí pero ¿dónde están? Yo por los aire como Superman Pa' las drogas tengo un super imán Ya me la supe, no sirven igual Rapero, pero cara de cretino En tu cerebro con otras patino Les doy, les doy y sin perder el tino Tengo hierba y alcohol pero patino Puro tona y a pantalla tu vino Vino pero de volada se fue La pinche patrulla que chingue la suya Nomás a cebolla y ni sabe ni que Terminaban en su cama con coma Si no se ahogaran con lo que se coman Una bala al pendejo que se asoma Aquí no existen los chistes ni la broma Un tabi caso en el lomo y dar lona Y por tu clan, lones y clonas No tienen nada, son pura mamadas Tu poder es gama contra los de goma Corre hundi antes de que los atrape Salen corriendo patines y zapes Y bien no mamaron ni me arasen pape Me fumo una de crack y me ponlo el cracken Es normal que a los piratas maltraten Esos traperos no creo que me acaben Pinche raperos no tienen talento Mejor que se droguen si no que se maten Nos sigue la muerte siempre de cerca Que llegan desde pisar una celda Los cuerpos me tienen entre ceja y ceja Buscan marca entre mis garras viejas Nadan las bolsas, veneno en las venas Viviendo banquetas sin varias memorias Estilos crudos neuronas Degollan puertos, cicatrices como grandes joyas Estamos en las sombras Dado de que hablar y sonar mi click a trabar Palagrar un viposa en el humor En un fatal Falcos de moral en un trot de maldad Ejipón no mate Vivo en la ciudad en lo más subterráneo Reventando cráneos Rayando bardas, rayando platos Rayo la madre al pato asustado La moneda gira coloso Un b-boy pinto y me voy tentando la suerte La racia me alcanza a pegar con toletas Si pasas por lento los miro con tantos culeros Ya nos quieren doscientos Pinche cometacos Aguento pulpisos pa' no soltar baro Harto un pipazo Ya sale caro Carajo que le hago Siempre ando de vago Tirando tags, bombas y trazos Ah Misiones de soldado en mi barro y el tuyo A las putas reglas siempre me suscupo Fiemas se mezclan con mezcal y el suco Me quedo loco O la pego Pa' que le juego Si ya se como esta el pedo Prefiero relasque Allá afuera hay muchos dedos Ya saben quien es Fumando sienes Si se les duerme Me les bajo a los leyes Once litros de pulque Arriba de la torreta Uno tras otra Antes de llegar a piletas Unas fumadas pa' que la chompa de vueltas Me dicen Miguel ¿A poco ya no te acuerdas? Ver guiadas las muelas Por destapar caguamas Igual que mis tenis Por las patinadas Los ojos rojos Tu click aquí no son nada Entre gangueros Saben como corre el agua Maldita vida Ojalá nunca te acabaras Ahí les va la verga A ver si aguantan vara Y chuletazos Que te avienta ya la vida Son muy certeros No tienes otra salida O caminas derecho O andas todo chueco Como la boca de mi camarada el viejo No entiende consejos Si no son de estos Malditos vagos Criados en anexos Ni Jesucristo Ni Jesucristo te salva con sus rezos Ya llevo varios Putos padres nuestros Sigo jodido Viviendo en el infierno Escucho voces No me dejan en paz Benditos Benditos alucines Explotan mi cabeza Como las pastas Mezcladas con cerveza Quiero más mierda Quiero más meta Quiero morir Como un perro en la banqueta Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más